Música Nos encontramos ante las puertas del Seomogan ya que hace tan solo unos días que el centro ha ganado el primer premio a nivel autonómico de huertos escolares ecológicos. Hoy estamos aquí para descubrir todos los detalles de ese huerto que han creado para que el alumnado pueda continuar con su formación académica y profesional de una forma diferente y en un entorno vivo. Vamos a descubrirlo en primera persona. Música Bueno, por fin hemos llegado a las puertas del famoso huerto dentro del proyecto Sembrando Mogán. Para comentar todos los detalles ya tenemos con nosotros al coordinador del proyecto, José Carlos Gallardo. Muy buenos días, José Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé si quieres comentarnos algún detalle antes de entrar y descubrir todos los detalles del huerto sobre este proyecto que llevan cosechando, nunca mejor dicho, a lo largo del curso 2020-2021. Bien, me gustaría reseñar que la idea de poner en marcha el huerto fue una idea que se me ocurrió el año pasado porque aquí tenemos un espacio que no estaba siendo aprovechado en los últimos años. Entonces pensé que la mejor forma de sacarle partido a este entorno quizás sería el proyecto de un huerto ecológico. Y nada, con mucho trabajo, con tesón, con constancia, pues hemos sacado adelante todo este proyecto y bueno, con excelentes resultados. Bueno, pues si le parece, lo único que nos queda es entrar y descubrir todos los detalles. Perfecto, me parece estupendo. Vamos allá, usted primero. Gracias. Bien, pues nos encontramos en el primer punto. Esta sería la zona de los invernaderos en la que se pueden ver un invernadero que hemos comprado con el dinero que nos suministró el AMPA y después una serie de mini invernaderos que hemos hecho con material reciclado porque una de las premisas más importantes a la hora de establecer las bases del huerto era intentar en la mayor medida posible utilizar material reciclado, material reutilizado con el fin de cumplir con uno de los objetivos prioritarios que tiene este centro escolar que es el mantenimiento de la sostenibilidad en el municipio de Mogán. Bien, como punto de partida es importante señalar que es un proyecto que empezó de cero, prácticamente aquí no había absolutamente nada, estamos hablando de un terreno prácticamente árido, solo había una serie de árboles plantados que llevaban bastantes años plantados, pero prácticamente con muy poquito mantenimiento. Poco a poco empezamos, la verdad que gracias al ayuntamiento de Mogán nos suministraron el agua que es como el factor principal para poder en marcha este huerto ecológico. Ellos nos instalaron una serie de mangueras para establecer un riego por goteo y ese fue el primer punto de partida. A partir de ahí empezamos a desarrollar poco a poco todas las implementaciones propias del huerto hasta que conseguimos el resultado final con este último galardón que nos ofrecieron. Ha sido por tanto un proyecto que ha arrancado de cero, no tenían dinero, cero euros para iniciar. ¿Cuánto tiempo han tardado en desarrollar y en conseguir el huerto que hoy vemos? Bien, es importante señalar ese dato. Partimos con cero euros. El presupuesto al inicio del curso era de ni un solo euro. Sí que es verdad que costó al principio, pero gracias al ayuntamiento de Mogán, al propio centro, al AMPA, pues poco a poco nos fueron dando todos los recursos de los que ellos disponían. Y gracias a ese impulso económico, pues pudimos salir adelante, porque es muy difícil empezar un proyecto prácticamente sin recursos económicos. El periodo de implementación fue desde septiembre que arrancamos el curso escolar, este difícil curso escolar, y más o menos la primera puesta en marcha, podríamos decir que finalizó a mediados de octubre aproximadamente. A partir de ahí ya empezamos a colaborar con los niños, establecimos unos turnos, porque ellos iban viniendo poquito a poco a colaborar, haciendo cada una de las funciones propias del huerto, y así poco a poco fuimos desarrollando esta labor. Y después de este largo proceso y de todo el esfuerzo, por fin, hace cuestión de dos semanas creo, ganaron el primer premio con una concesión económica de 500 euros. Efectivamente, fue la verdad que una sorpresa, porque en un principio estábamos compitiendo con distintos centros de todas las Islas Canarias, y la verdad que desgraciadamente el espacio del que disponemos en el CEMOGAN, pues no es muy grande, como ustedes pueden apreciar, es un huerto muy pequeñito, muy humilde, pero la verdad que con mucho cariño, con mucho trabajo, y yo creo que con mucho esfuerzo, pues hemos conseguido desarrollar un huerto, la verdad que bastante coqueto, por decirlo de alguna manera, en el que tenemos prácticamente de todo, cultivos muy variados, cultivos de plantas aromáticas, plantas de huerto, y poco a poco los hemos desarrollado hasta conseguir este galardón, que como les he dicho, fue una sorpresa, y muy grata sorpresa, tanto para los niños como para los profesores. Por supuesto, el hecho de partir ya con una dotación económica de 500 euros, supone un cambio radical con respecto al curso anterior. Estamos hablando de que vamos a poder disponer de montones de herramientas, de semillas para poder sembrar de nuevo, plantones, claro, nos ahorramos una cantidad de trabajo con esta dotación económica, que es la verdad que muy diferente al punto de partida en el que comenzamos el año anterior. La verdad que yo creo que este segundo año se mejorarán muchos aspectos del huerto, también tenemos la experiencia previa de este año, que todo eso nos va a ayudar, pues a lo mejor, quién sabe, a repetir premios en el curso que viene. Bueno, pues José Carlos, si le parece, lo que nos queda es continuar por los determinados puntos del huerto y que nos siga contando más detalles. Perfecto. Vamos allá. Bueno, si te parece, puedes comenzar explicándome qué es esto de aquí que yo no tengo ni idea. A ver, desgraciadamente este artilugio que tenemos aquí montado, pues no es como en origen, la verdad que ha cambiado bastante. Esto que creamos, queríamos crear sistemas de cultivo distintos y lo que optamos fue por este sistema. Es un sistema de cultivo hidropónico. Es algo bastante sencillo, pero bastante novedoso para el alumnado, porque realmente ellos no sabían que se podían cultivar prácticamente todo tipo de plantas sin tierra. Lo único que necesitamos es un circuito de agua cerrado, de hecho aquí se ven unos tubos de PVC. Por aquí entraría el agua, circularía a lo largo de todo el recorrido hasta que saldría aquí. Se llenaría el depósito y con una pequeña placa solar y un motor activaría otra vez el circuito. El funcionamiento es muy sencillo, con unos pequeños vasos ya reciclados, le hemos hecho una serie de aberturas y hemos colocado unas piedras para mantener la humedad. Es tan sencillo como colocar el plantón de la lechuga, de tomate, de la fresa justo aquí abajo. Se coloca aquí y con un circuito cerrado de agua constante y con nutrientes es suficiente para cultivar cualquier tipo de lechuga, tomate, fresa, lo que quieran. Y me imagino que los niños y las niñas se quedarán asombrados cuando de algo tan sencillo puede crecer algo tan bonito. Efectivamente, totalmente sorprendido porque es algo que no se esperan. Sí que es verdad que a lo mejor Mogán, por sus características, por sus tradiciones, es un municipio que ha desarrollado una agricultura a la antigua usanza, en tierra siempre. Entonces todo este sistema de cultivos que ofrecen una alternativa quizá les llama bastante la atención. Como dije anteriormente, es importante señalar que nosotros estamos colaborando. en la mayor medida posible, pues con la sostenibilidad en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Pues reutilizar material. Nos pusimos en contacto con uno de los talleres mecánicos de Mogán y ellos nos suministraron unos tipos de neumáticos que llevan a ser desechados. Los hemos aprovechado y hemos creado unos maceteros. Todos los neumáticos que se pueden ver en el huerto están orientados a las plantas aromáticas. Ahí se puede ver incluso tomillo, romero, hierbabuena, incluso algunas plantas de albahaca. Hemos intentado además que haya representación de todas las hierbas aromáticas propias de la zona o las más útiles a lo largo de todo el recorrido del huerto. Han querido que haya representación de todas las hierbas y también de todos los cursos porque me comentabas hace un momento que estos carteles los han elaborado los más pequeñitos del centro. Efectivamente. Hemos intentado que el huerto sea un recurso multidisciplinar en el que no solo intervengan los niños de secundaria. Así que es verdad que ellos, al ser más mayores, pues tienen más autonomía y pueden trabajar a lo mejor por sí mismos. Sin embargo, queríamos hacer partícipes de este proyecto a los niños de primaria y ellos colaboraron, pues entre muchas cosas, con la elaboración de los pequeños carteles. Elaboramos carteles de cada una de las especies y además incluimos, ya no se ven porque ya estamos a la finalización del curso, pero aparecían una serie de pegatinas con todos los nombres escritos en distintos idiomas, en inglés, en francés y alemán, que son las lenguas que se imparten en el ceomogán. Y es que al final el huerto también es una herramienta fundamental para el aprendizaje de los niños, para su formación, tanto académica como personal. Efectivamente. No solo se trata de escapar un poco de los bullizos de los patios, porque, bueno, no lo he dicho anteriormente, pero los niños solo vienen al huerto en su tiempo libre. Ellos optan por no quedarse en el patio y venir al huerto a ayudar. Así que es verdad que esas actividades de ocio se complementan con actividades académicas. Desgraciadamente este año, con el tema del COVID, pues no hemos podido disfrutar del huerto o no lo hemos podido utilizar como lo podríamos haber hecho en circunstancias normales. Así que de forma esporádica han venido el alumnado a hacer pequeñas visitas guiadas para que conocieran las plantas autóctonas de la zona. Y también, bueno, pues actividades concretas de biología y geología, de física y química, para hacer análisis de pH del suelo, incluso, bueno, pues para hacer herbarios con las hojas de todas las plantas con las que contamos en el huerto. Pues bueno. Si te parece, ¿cuál es el siguiente punto? ¿La siguiente parada? El siguiente paso, las plataneras. Vamos. Esta es la zona de las plataneras, de los papalleros. Es una zona que prácticamente, al igual que todo el huerto, era una zona árida, no había prácticamente nada cultivado. Y quisimos hacer, bueno, pues una pequeña representación de la flora autóctona de la zona y decidimos pues sembrar unas plataneras, que bueno, la verdad que han crecido bastante en este primer año. De hecho, esta primera platanera más o menos podría tener ese tamaño. Y si se fija bien, ha crecido bastante. Después también tenemos varios papalleros y después tenemos pues ya lo poquito que queda del huerto, porque ya estamos en los últimos días de curso y ya tenemos que recoger, porque durante el verano el huerto pues no va a poder ser atendido. Entonces lo que hemos dejado son las fresas, ¿vale?, para que se mantengan todo el verano. Aquí tenemos también algunas pequeñas lechugas que ya están también para recoger. La verdad que ha sido un año en el que hemos recolectado muchísimas fresas, muchísimas lechugas, prácticamente mucho de todo. Y bueno, bastante positivo en ese aspecto porque lo hemos podido vender, incluso regalar al alumnado. Y también es importante señalar que gran parte de la cosecha recolectada se ha podido destinar al comedor escolar, es decir, los propios alumnos se han comido los frutos que han sembrado a lo largo del año. Y frutos además que son completamente ecológicos, como nos ha venido comentando a lo largo de todo el recorrido. Efectivamente, no utilizamos ninguna sustancia química para desarrollar los cultivos. Ha sido un huerto totalmente ecológico y de hecho ya para cubrirnos un poquito las espaldas de cara al año que viene hemos instalado una compostera para crear nosotros nuestro propio abono de cara a eso, para no utilizar ninguna sustancia química, ya que al ser un huerto ecológico, evidentemente eso no está permitido. Pues entonces, ¿me la enseñas? Vamos para allá. Tenemos solo una compostera, nos gustaría el año que viene ampliar y crear más composteras porque debido a la cantidad de residuos orgánicos que genera el centro en el comedor, incluso los que traen los propios alumnos de sus casas, pues ya prácticamente la hemos conseguido completar. La compostera tiene un funcionamiento muy sencillito, vamos incluyendo todos los recursos orgáneos aquí y con el paso del tiempo y con algunos removedores o aireadores se va creando compost, es decir, un abono natural de cara a los próximos cultivos del año que viene. La verdad que es algo bastante positivo porque nutre a las plantas de todo lo que necesitan para poder subsistir y dan un sabor distinto a las frutas o a las hortalizas que tú puedas comprar en un supermercado. Es algo totalmente diferente y la verdad que nos ayuda un poquito a mantener este equilibrio en este huerto ecológico. Bueno, aquí llega el final de nuestro recorrido con algo de pena, pero no sé si te gustaría transmitir algún mensaje de ilusión y de ánimo para continuar con proyectos como este que al final yo creo que son muy interesantes para los alumnos. Mi mensaje de ánimo sobre todo para las nuevas generaciones es que al igual que han hecho todos los alumnos durante este curso, que colaboren, que se interesen por el huerto. Sí que es verdad que, como te he dicho anteriormente, este huerto cuenta prácticamente con un superávit de alumnos, es decir, tenemos alumnos de sobra voluntarios, incluso hay veces que los tenemos que dividir en grupos porque no caben todos al mismo tiempo. Sí que es verdad que sería importante que la propia Consejería de Educación fomentase este tipo de iniciativas, que concediese horas al profesorado y recursos económicos para poner en marcha este tipo de proyectos, porque yo creo que resultan fundamentales para el aprendizaje del alumnado y para su maduración como persona. Aquí viene Jerónimo, que es profesor de Matemáticas del CEO Mogán y ha sido colaborador durante todo el año en el huerto escolar. ¿Qué tal Jerónimo? Encantada. Hola, pues muy bien, aquí estamos en el huerto. Bueno, ¿y qué nos puedes contar? Pues bueno, ha sido una experiencia muy gratificante compartir este año el huerto con los alumnos y con el profesor Joca, porque además de los alumnos aprender acerca del huerto y cómo se trabaja en el huerto, han adquirido una sensibilidad con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, porque todas las prácticas que se han desarrollado en el huerto son 100% ecológicas. Además, el huerto ha sido utilizado en otras clases, porque también soy profesor de ámbito científico, para divulgar el desarrollo sostenible y el medio ambiente al resto de grupos. Sí, hemos hecho una práctica de hojas que lo ha hecho la compañera Leonor de Biología, y yo hice una con las flores, en la que tenían que los alumnos buscar todas las flores distintas del huerto y realizar el diagrama floral y además la fórmula floral. Bueno Jerónimo, pues si te parece nos vamos a acercar a la puerta de salida para que nos cuentes un poquito cómo han sido los turnos que hemos establecido para venir a colaborar en el huerto, porque la verdad que ha dado bastantes problemas con la cantidad de alumnos que teníamos. Bueno, pues hemos llegado una vez más a las puertas del huerto para que nos expliques, Jerónimo, cómo son los turnos, cómo se coordinan para venir a colaborar en el huerto. Bueno, pues como tantos alumnos de todos los cursos quieren participar en esta actividad del huerto y además este año hemos tenido el problema añadido del coronavirus, hemos tenido que hacer un cuadrante donde pequeños grupos de alumnos se turnan en los recreos. Yo estoy los miércoles y los viernes en el recreo, mientras que Joca está los lunes, martes y jueves. Porque claro, de momento, dado el COVID y la crisis sanitaria, el único espacio que tienen los alumnos para venir a trabajar es en ese recreo. Claro, tan solo vienen en el recreo a no ser que haya una actividad en alguna clase. Pero aún así se pelean por venir. Sí, todos quieren venir y cuando uno falta todos lo quieren sustituir y muchas veces tenemos que hacer de media dos horas. Bueno, Jerónimo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación que nos ha dado de los turnos. Lo único que me queda es despedirme y agradecerles también, José Carlos, el tiempo y esta visita guiada. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues ahora nosotros continuamos con nuestra ruta. La siguiente parada, el despacho del director del SEO Mogán, Antonio Betancourt. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Director, ¿le pillo aquí muy liado? Siempre me vas a acoger liado a un director en un centro escolar, lo vas a acoger siempre liado. Y este año más todavía. Nosotros solo queríamos hacerle una pequeña valoración, una pequeña preguntita sobre el huerto ecológico. ¿Te parece bien que vayamos a un sitio más agradable del centro, que no sea la dirección? Vamos allá. Esta parte del centro me gusta bastante porque daba una paz, una tranquilidad que es la que intentamos tener en el centro. Y dentro del proyecto huerto escolar, una cosa que hicimos es plantar este pequeño olivito que ves ahí. Y en la parte del fondo hemos tenido montada una vermicompostera, que es para hacer nuestro propio abono orgánico en el centro. Al final han trasladado parte del huerto aquí dentro del centro. Sí, el huerto se nos queda pequeño para nuestras aspiraciones y lo que hemos hecho es ir buscando diferentes espacios donde poder seguir cultivando diferentes especies. Y además me comentabas lo de la compostera. Sí, la vermicompostera con lombrices californianas, que se llama, y crean un abono de lo mejor que hay. Entonces la idea es crear nuestro propio abono orgánico también en el centro. Es un proceso bastante grande, no solo se queda en el huerto, sino se ha pasado al laboratorio de ciencia, hasta habrán visto el video que grabamos, que es lo que presentamos al concurso. Incluso los chicos hablan en inglés, los carteles que hay fuera, aunque el sol moganero se lo come bastante, pues estaban puestos en varios idiomas. Es un proceso bastante grande el que hemos creado a partir del huerto y del profesor, que es uno de nuestros puntales aquí en el colegio. Pues si le parece continuamos comentando todo esto fuera del centro. Arriba tenemos plantado mangas y papaya, y aquí teníamos plantado este aguacatero, que lo plantamos este curso, a principio de curso, fíjate, todavía está ahí, a ver si el hombre tira para adelante. Pero es algo que miramos con orgullo, porque el aguacate de Mogán es súper famoso. Habla de orgullo. Para usted como director, ¿cómo ha recibido el premio por este huerto ecológico? Pues muy orgulloso por lo que significó, porque el presentarnos al concurso ya para mí era un éxito, porque quería decir que el profesor estaba implicado. Hay muchos alumnos implicados, este año hemos tenido que hacer turnos, porque si no se había, el huerto pequeñito se nos llenaba de alumnos, tuvimos que hacer turnos. Y ver a los chiquillos tan contentos por lo que estaban haciendo, y de alguna forma se lo transmitieron a los niños más pequeñitos, que también parece que les implicó más cariño hacia el centro y hacia la propia actividad, para mí ha sido maravilloso. El hecho de participar y poder enganchar a un profesor como don José Carlos, que es uno de los puntales del centro, que él tenía esta ilusión, porque había que participar, me parecía fantástico. Y luego sumar a más profesores, como lo que intentamos en Educación, que no sea solo una persona, sino varios profesores de diferentes materias que participaron en este proyecto, tanto de la parte del ámbito sociolingüístico, de letras, como del ámbito científico, me parecía maravilloso. Y ya encima que ganamos a nivel regional, vamos, súper contentos tal vez no, sino por arriba varios pueblos, varias estrellas, que se diría. Porque la verdad que aún no me lo creo. Yo al principio cuando lo vi digo, pero sale otra resolución, estos somos los primeros. No, no, que hemos ganado. No me lo creía, no me lo creía. Pero creo que se lo merecían por el trabajo tan bonito que han hecho. Y bueno, ahora hablamos del huerto, porque ha recibido recientemente este premio, pero además venía comentando que el CEO Mogán está inmerso en muchos más proyectos. Sí, podría decir que tal vez hasta para mí yo diría que muchos, porque el otro día la jefa estudió en una reunión, le comentaban que de la zona sur somos el centro que está en más proyectos, en los que se llaman ejes temáticos, que de la consejería nosotros tenemos todos los ejes temáticos. Y recuerdo que en el clastro, al principio del curso, dije, bueno, algún profesor va a coger esto, pero no hace falta que los cojamos todos. Los cogimos todos. Después somos un centro que tiene, que este año se acaba el proyecto Impulsa y ya lo hemos presentado al siguiente, a ver si nos seleccionan, que es complicado porque solo son nueve centros de Gran Canaria, que es el proyecto Estela y el proyecto Brula también somos uno de los centros. O sea, cada vez que tenemos una reunión por ahí siempre parece que nos felicitan por la cantidad de cosas que hacemos en el centro. La jefa de estudio con la broma siempre dice, claro, es que el director es hiperactivo, entonces pues estamos metidos en todo. Pero yo creo que todo donde podamos ayudar a que el municipio avance, el colegio avance, y sobre todo nuestro alumnado mejore, ahí tenemos que dar un paso adelante y estar presentes, aunque a la directiva nos tiene agotados. Sacar adelante todos estos proyectos, ¿cuál lleva mucho esfuerzo detrás que no se ve? Muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, que como bien dice, no se ve, hay gente que no lo ve, otra gente que no lo valora, pero la verdad que quiero agradecer al equipo directivo, que ayer mismo me comentaba una compañera que si seguía el equipo directivo, en el caso de la secretaria Cecilia, la jefa de estudio Luz y la vice-directora Mari Nieves, que si seguíamos, y llevamos ya, gracias a Dios, en seis años el mismo equipo prácticamente. Pues a mí también lo único que me queda es agradecerle su tiempo, Antonio Betancor, director del CEO Mogán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su visita. Pues hasta aquí llega nuestro reportaje sobre el huerto ecológico del CEO Mogán. De momento, nosotros lo que deseamos es seguir viendo de muy cerquita proyectos tan apasionantes como este. De momento, nosotros nos vemos en nuestro siguiente reportaje. Hasta pronto.